Por favor, felicitaciones y a Woodrow Wilson Center porque nos permiten tener este espacio. Yo quisiera concentrarme en estas breves palabras de introducción, lo importante que es la rendición de cuentas. En un país en donde todas las élites políticas del pasado, sin excepción, de izquierda, de derecha, de diferentes momentos históricos, nos han acabado el puñal en la espalda. Entonces creo que es importante tener este espacio como una forma, en primer lugar, de conectarnos con los nicaragüenses en el exterior, pero en segundo lugar también de hablar con mucha franqueza y la tecnología permite también transparentar procesos porque nos permite estar conectados no solamente con las personas que están físicamente acá, sino con miles y miles de nicaragüenses dentro y fuera que están esperando que nosotros reportemos los resultados de esta gira histórica, diría yo, porque se ha logrado la construcción de una coalición que está en sus primeros pasos, verdaderamente amplia. No quiero tampoco ocultar las dificultades que hemos enfrentado a lo largo de los últimos meses, diría yo, para poder construir esta coalición que está en sus primeros pasos, pero ha sido de una forma totalmente orgánica. Es decir, cuando surgió la rebelión cívica de abril del año pasado, surgió con un espíritu autoconvocado, con un espíritu espontáneo, y creemos que es totalmente saludable, que en ese momento no había ningún liderazgo en particular, pero estamos pasando un momento en que se requiere mayor organización, se requiere unir fuerzas, el dictador está sumamente débil, está aislado internacionalmente. Muchos de ustedes hicieron, desde los primeros días posteriores a abril, los primeros plantones, y recuerdan, y ustedes lo conocen mejor que yo, que era difícil llamar la atención sobre lo que pasaba en Nicaragua, porque había una poca comprensión sobre la situación del país. Pero luego que la represión se fue aumentando, se volvió cada vez más difícil hacer un proceso de organización, y eso ha generado, digamos, alguna confusión, en el sentido de que estos espacios dentro de Nicaragua son bastante difíciles, pero la idea, especialmente de este tipo de intercambio, es en primer lugar reiterar que la delegación que ha venido y que está compuesta por defensores de derechos humanos, en el marco de las reuniones que se han tenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las reuniones que han habido en el marco de los órganos de la OEA, las reuniones con las instancias del gobierno de Estados Unidos, las reuniones con algunas misiones en particular, todo esto está apuntando a un único propósito común, que es la rápida salida del dictador para poder iniciar lo más pronto posible una reconstrucción de Nicaragua. Y yo creo que este espacio también permite las preguntas de ustedes para poder señalar cuáles han sido algunas de las dificultades. Yo no me quisiera extender porque creo que la parte más valiosa van a ser esas preguntas, pero sin insistir en lo importante de la confianza. No estamos pidiendo absolutamente ningún cheque en blanco, porque nunca más en Nicaragua a ningún grupo de liderazgo se le debe confiar una dosis de autoridad sin una auditoría ciudadana y sin una vigilancia ciudadana. Lo único que estamos pidiendo es que le den una oportunidad a esta coalición que está compuesta por los liderazgos más representativos de los estudiantes, del movimiento campesino, de los empresarios, de las organizaciones de sociedad civil. Es imperfecta, la coalición todavía no se ha anunciado oficialmente, se está construyendo, no se va a hacer a las espaldas de nadie. Y precisamente con espacios como este, que espero que sean más recurrentes y más frecuentes, vamos a iniciar una conversación, que esperaría yo que casi que cotidiana, con el resto de Nicaragua, para que sepan de que este no es un grupo que está representando a ninguna élite ni que se cree ya empoderado o dueño de la verdad. Simple y sencillamente nos ha sorprendido la historia, con algunas responsabilidades que son temporales, que son rotativas, ninguno de los que estamos acá estamos hablando de forma, digamos irresponsable en nombre de todo el pueblo, estamos respondiendo al mandato que hemos tenido. En el caso de la Unidad Nacional, de nuestra Asamblea, que nos ha dado un mandato en particular, en el caso del movimiento campesino, a su estructura, en el caso de la Alianza Cívica también, a su Consejo Ejecutivo y a todos los componentes. Me detengo acá porque la parte más interesante va a ser las preguntas que ustedes tengan, veo que las redes también nos han enviado otras preguntas y bueno, gracias. Violeta. Muchas gracias, Félix. Violeta Granera. Sí, gracias. Voy a ser más breve todavía que Félix porque coincido con ustedes en que lo más importante va a ser el diálogo, pero quizá reiterar algunas cosas que dijeron los muchachos. Primero, que todo el cabildeo internacional que hemos hecho en este viaje que ha sido de manera conjunta, ya lo habíamos hecho creo que en el viaje anterior, pero ahora fue de una manera, digamos, un poquito más amplia porque venimos varios, tanto de la Alianza Cívica como del Consejo Político, ha sido para transmitir el sentido de urgencia del pueblo de Nicaragua por el acompañamiento más rotundo, más concreto y más rápido de la comunidad internacional traducida en sanciones, en todas las sanciones que están contempladas en los organismos, en los instrumentos internacionales y que están al alcance para casos como este, donde ya no estamos realmente con un estado represor, estamos con un estado ni siquiera policial, ya estamos con un estado criminal que está matando a nuestra gente, ustedes lo saben perfectamente y quiero que sepan que ese sentido de urgencia por los que están siendo asesinados, por los que están siendo perseguidos, por el exilio que está sufriendo, lo que ya todos sabemos, se le ha trasladado una y otra vez a la comunidad internacional y a todas las instancias con las que nos hemos estado reuniendo en esta semana. También quiero agradecer yo a Eric Olson porque ha sido un hombre extraordinario del Centro Wilson que nos ha apoyado junto con NFC, con nuestros amigos aquí de Washington que siempre han estado facilitando el trabajo que nosotros venimos a hacer aquí a Washington, muy agradecido. Y también al diálogo interamericano, que no está Manuel Orozco, que es un nicaragüense que está al frente de un área del diálogo interamericano, tenemos que hacerle un reconocimiento porque él, de manera comprometida y persistente, ha venido facilitando espacios de diálogo entre los nicaragüenses en esta ciudad. Y en estos dos días, ayer y hoy, estuvimos enfocados todos los que venimos a trabajar el tema de la unidad que mencionaba Félix, es un proceso difícil, es muy difícil en Nicaragua, la organización también bajo semejante represión, pero la buena noticia es que estamos enrumbados, como decimos allá, estamos trabajando y muy pronto vamos a poder presentar esa gran coalición azul y blanco que nos va a servir para tener más fuerza en esta última etapa de la lucha contra la dictadura y para poder ir a un proceso electoral, primero Dios, que logremos que sea libre, transparente, competitivo y adelantado y para lo que ya nos tenemos que ir preparando. Creo que Juan Sebastián Andrés sí es correcto, estamos en una situación de tanta urgencia que no podemos pensar en que ahora nos vamos a organizar, mañana nos vamos a preparar, pasado mañana. Todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo ya y están listos porque en cualquier momento el dictador va a tener que ceder y vamos a tener la posibilidad de sacarlo por la vía de unas elecciones libres y transparentes. Y digo primero Dios porque bueno, eso es lo que, por lo que estamos luchando y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y por último, porque ellos se tomaron más tiempo, ¿verdad Rosalía? Solamente quiero terminar como siempre empiezo este encuentro, diciéndoles lo que me conmueve y estoy segura que a todos, el compromiso de la diáspora nicaragüense. Yo siempre pongo en mis tweets, cuando hablo de esto, donde hay un ICA, ahí está Nicaragua. Y es cierto, donde hay un ICA, pueden haber pasado 30 años de estar fuera, pero han dicho presente el llamado de la patria. Y es de verdad conmovedor y es un rasgo de nuestra alma nicaragüense que es muy especial. Y les agradecemos muchísimo porque ustedes no saben lo que significa para nosotros los que estamos adentro cuando vemos esas manifestaciones, esos plantones y toda la ayuda que ustedes le están dando a los hermanos que están en el exilio también. Así que muchas gracias por eso. Todos unidos y juntos somos un volcán. No vamos a dar un paso atrás y el final de la dictadura está más cerca de lo que tal vez nosotros mismos creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bieleta. Bernardo, Mayrena, por favor. Presenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen para que sea posible este bonito encuentro, ¿verdad? Entre Nicaragüense, decirles que sí nos sentimos en familia cuando nos encontramos, como decía Bieleta, con nicaragüenses acá, que también por esa admiración que tiene, ¿verdad? Así a la lucha que estamos enfrentando desde Nicaragua. El movimiento campesino al cual estamos representando aquí junto con hermanos de lucha del Consejo Nacional, como el caso Nemesio, y también se encuentra acá al Lener, va entre otros líderes que también hemos estado en la lucha desde 2013. En 2013 nos organizamos cuando surgió la Ley 840, que nos amenazaba de ser despojados de nuestras propiedades. Empezamos nuestra batalla en ese entonces diciendo al pueblo de Nicaragua que nos levantáramos porque las cosas iban mal. Hicimos denuncias tanto nacionales como internacionales, pues lamentablemente en ese entonces fue muy difícil, pero pudimos mantener la resistencia seis años, ¿verdad? Porque el convenio del chino, Wang Yin, con Ortega era por seis años. Si a los seis años no cumplía, no había iniciado el proyecto de Canaria, entonces se le caía el proyecto. A esta estructura nosotros pudimos sostenerlo, ¿verdad? Y eso nos ha conllevado en el 2018 cuando empezó la represión hacia los estudiantes. Nosotros también salimos a hacer propuestas, salimos a manifestarnos, salimos a apoyar a los estudiantes. Fue así como nos involucramos de manera directa para participar en las protestas, pero también exigiendo que pararan la matanza hacia los estudiantes. Lamentablemente nos ha llevado esto a pagar una cubota muy cara como campesinos porque el desgaste ha sido físico, económico, nos han dividido hasta las familias porque unos están en el exilio, otros estamos en Nicaragua. La persecución fue totalmente brutal, ¿verdad? Hacia los campesinos, la mayoría de los líderes, principales líderes, fuimos encarcelados, algunos otros están en el exilio lamentablemente hasta este momento. Quiero decirles que les agradezco muchísimo por el respaldo también al exilio que de alguna manera han contribuido un granito de arena y creo que eso es muy importante, que no se olviden de ellos. Pero tampoco nos olvidemos de los niños que también dependen de sus padres que están encarcelados. No nos olvidemos de los niños que también quedaron desgraciadamente sin sus padres y que ya no los van a poder ver. Entonces yo creo que es el momento de que todos nos hemos unido, ¿verdad? Con un solo sentir, como es la parte humanitaria, que nosotros miremos dónde está la prioridad, dónde nosotros podemos llevar ese granito de arena para que puedan ser, a ver, quienes están en la cárcel en su momento nos representaron. Quienes nos prendaron su vida también en su momento nos representaron, nos prendaron su vida por la libertad de Nicaragua. Y eso es lo que a nosotros, después de todas las torturas que pasamos en la cárcel, de la persecución y el riesgo que corremos, nos sentimos comprometidos con esta causa, ¿verdad?, como es luchar desde adentro de Nicaragua por la libertad de nuestros hermanos que están secuestrados, pero también para encontrar la democratización de Nicaragua. No es fácil, todos saben, la brutal represión y el riesgo que corremos, pero aún así nosotros estamos dispuestos a luchar desde adentro hasta las últimas consecuencias. No podemos fallarle a nuestros hermanos que ofrendaron su vida. Por ver esa Nicaragua libre, eso es un reto que nosotros hemos asumido, liberar Nicaragua para que sus hijos, ¿verdad?, tengan mejores oportunidades igual que las de nosotros con esa Nicaragua libre que todos soñamos. Pero lo más importante de esto es cómo nosotros nos podemos involucrar. Involucrémonos todos, construyamos esa Nicaragua de todos y para todos. Aquí no se está excluyendo a nadie. Esta lucha no es de los liberales, no es de los conservadores, no es del MRS. Esta lucha no es de los católicos, no es del diáltamo, no es de los partidos políticos, no es de los católicos, ni tampoco nos pone en indiferencia ni un credo religioso, ni excepción de raza. Aquí todos los nicaragüenses que amamos la justicia, que queremos esa Nicaragua libre, nos hemos juntado. No ha sido fácil, ¿verdad? Tampoco estamos juntos todos, ¿verdad? Tampoco es cierto de que hemos logrado la unidad total hasta este momento, pero luchamos, ¿verdad?, por conseguir esa unidad. Luchamos porque todos podamos unir esfuerzo, ¿verdad? Y aquí lo que ustedes puedan hacer desde el exilio, desde el exterior, ¿verdad?, ya sea para cabildear, ya sea para que hayan más sanciones, ¿verdad?, que se aplique la Carta Democrática para nosotros es muy importante, porque el régimen está asesinado todos los días. Ya los campesinos no nos están buscando solo para encarcelarlos, ahora nos están buscando para asesinarlos, ¿verdad? En lo que va de este año hemos registrado 30 hermanos campesinos que también están ofrendando su vida. Y ahora tienen cada semana dos, tres campesinos que son asesinados. Son los campesinos que han elevado su voz por defender la voz. Y estoy aquí como movimiento campesino, no para que me vean a mí. He traído la voz de los campesinos, hemos venido a denunciar las violaciones de derechos humanos en busca de una mano amiga que nos pueda ayudar para que podamos juntos luchar por la libertad de Nicaragua. Muchas gracias, les agradecemos muchísimo y creo que hay más que la voz. Para esta tarea teníamos a dos miembros de la alianza y dos miembros de la alianza. Y ellos ahora ya se han presentado. Pero antes de comenzar, se les va a dar a ellos un momento para que tengan sus nombres y pues sepan ustedes quién está aquí, quiénes son ellos, en un momento. Pero antes de llegar a eso, vamos a tener una oración. Nuestra Tania Amador está aquí. Nuestra parte de ella es una de los líderes nuestros del Nicaragua Freedom Coalition, que somos los miembros del Dr. Manuel Orozco, Tania, Salvador y yo. Tania, por favor, vamos a la oración. Bueno, Dios es consciente de todas nuestras oraciones durante estos últimos 18 meses, pero es aún más especial cuando estamos juntos y oremos juntos. Entonces, oremos un Padre Nuestro. Soy pastora luterana, también ocupamos el Padre Nuestro. Tenemos un gran espíritu evangélico, pero creo que es una gran oración, algo que nos dio la Biblia, que nos une a muchas personas aquí. ¿Ok? Padre Nuestro. Que se pueden encarnar esa palabra en nosotros de perdonar las ofensas, porque muchos han pasado momentos muy difíciles. Gracias. Gracias, Tania. Les puedo pedir a los demás miembros que estén aquí de la Biblia, que se tomen un minuto, por favor, para ya comenzar las palabras, las preguntas. Entonces, pudiéramos comenzar contigo, por favor, tu nombre, tu filiación, etc. Ya te conocemos, pero... Y así vamos a seguir. Y la filiación... Muchas gracias. Gracias, pueblo nicaragüense, por estar cada día pensando en Nicaragua. Nicaragua es nuestra patria, la inolvidable. La que hemos abandonado en algún momento, pero nuestra fe es regresar en ella. Nicaragua sigue siendo aquella madre que sigue llorando por sus hijos, de que ahora estamos ausentes. Así es que por ella hay que luchar, por ella hay que trabajar, y por ella hay que vivir. Gracias, no hay nombre de los nombres. Ya te digo. No, ya te digo. Ya te digo. Gracias por ayudarte. Mucho gusto. Mi nombre es Yarixa Mayrena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional en el sector de víctimas. Es un gusto para mí haber sido invitada a hablar con ustedes hoy. Y nada más, pues, agradecerles. Hola. Bueno, yo soy Aide Castillo, ya la mayoría nos conocemos. Soy miembro del Consejo Político, soy defensora de derechos humanos, exiliada, y ahora, pues, aquí, fuera de nuestro querido país, al igual que muchos y muchas de ustedes. Y solo quería decirles de que el gran sueño que tenemos es que esa unidad la logremos construir a partir del esfuerzo, del cambio de actitud de cada uno, cada una de nosotras, estemos dentro o afuera de Nicaragua. Y decirles que para nosotros, todos los que estamos aquí, los que no están, estén en cualquier lugar del mundo, también somos Unidad Nacional Azul y Blanco. Muchas gracias. Yes, good night. Mi nombre es George Enriquez Callaza. Soy miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Soy de la Costa de la Mojita y de la Costa de la Caribe, de Caribe de Nicaragua. Me gusta decir que yo no represento a los pueblos y comunidades étnicas de la costa, sino que trato de ser esa voz de aquellos pueblos que no tienen una representación dentro de todo este proceso. Y nuestras luchas no son luchas de poder, nunca han sido de poder, han sido de sobrevivencia, supervivencia, identidad, justicia. El día de hoy, esa es la lucha en la cual está todo el país, por justicia, sobrevivencia, supervivencia. Y nosotros ahora estamos en esta lucha como parte integral de lo que todo es el país. Y termino diciendo a la diáspora, y a los que están diciendo muchas gracias, y que no se aburen, que no se cansen, que no dejen de insistir en el trabajo que están haciendo para denunciar la dictadura. El hecho que algunos de nosotros nos mantenemos en el país no significa que la dictadura no nos anduvo ganas, o que no nos andan ganas, simplemente no pudo con los 5 millones de personas que salieron a la calle. Por lo tanto, es un llamado a la diáspora para agradecerles y pedirles que no bajen la guardia, que se mantengan, que continúen la lucha, que continúen la lucha y no paren de denunciar lo que está haciendo el régimen, porque la presión externa, la presión interna, y unidos todos bajo una misma lucha, vamos a sacar al régimen. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Mucho gusto a todos y a los miembros de la diáspora. Mario Arana, soy miembro de la Alianza, así que por la Justicia y la Democracia, por la Comisión Internacional de la Alianza, y también presido la Cámara de Comercio americana-ingaragüense. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Caterin Ramírez, soy de Estelí. Solé ser estudiante de Ciencias Políticas actualmente, pues en Residencia Estudiantil, por el contexto en el que nos encontramos, al igual que muchos jóvenes, lo comento justamente por eso, porque en un caso aislado es más común de lo que la gente piensa. Estoy en el Consejo Político por parte de los territorios que han estado bastante golpeados por la dictadura, porque en cada territorio ha sido de manera bastante particular la forma de represión, pero ha estado presente, y aún así la gente sigue en resistencia, y a pesar de que no en todos los departamentos se están manifestando en las calles, son personas que de alguna manera están manteniéndose en pie de lucha y están dispuestos a continuar hasta que esto acabe y hasta que Nicaragua sea libre. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva! Buenas tardes, soy Asalia Soli Román, soy integrante de la Alianza Cívica de parte de su Consejo Ejecutivo, y igualmente soy miembro de la Unidad Nacional en las comisiones de la Unidad, perdón, las comisiones de Justicia y de la Análisis. Y ya que hicieron por ahí la pregunta, en el caso de la Alianza Cívica, tengo responsabilidades en la Comisión de Verificación y Seguridad, concretamente el tema de exiliados. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias primero a Dios, ¿verdad?, por permitirme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Aquí con el equipo, en este esfuerzo, de todos, la verdad, no solamente de este equipo, sino todos los que estamos aquí, para construir esa nueva Nicaragua, que estos son los primeros bloques que estamos colocando para ese muro que queremos hacer, ese muro perfecto, ¿verdad?, donde realmente todos nos veamos como hermanos, y seguir luchando, ¿verdad?, por esa justicia, esa democratización, y bueno, hoy en día, pues, me toca, me corresponde, de alguna forma, estar en el Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, y representando al sector estudiantil, pero bueno, queremos seguir trabajando en ese horizonte que ya todos sabemos cuál es, no nos desanimemos, todo lo contrario, que cada cosa que vivamos en el día a día nos sirva para seguir adelante en esa lucha, dada por la libertad de nuestros hermanos encontrados políticos, por los exiliados, por todas las necesidades que existen, no se olviden de su pueblo, y sigamos en esa lucha. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Ahí anda el chambrero, sí, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden, pero tenemos un enlace que voy a compartir, que es el presidente de la democracia, y Luciano, me gustaría que se presentara. ¡Oh! ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Luciano García, me dicen Chanito García. Pero Chanito, bueno, ¿eh? Bueno, nunca se nos gustan estas cosas, pero lo queremos mucho. Soy presidente de Amos Democracias, soy el enlace de la Unidad Nacional en Costa Rica, exiliado en Costa Rica en este momento. Muchas gracias, y un gusto en estar con ustedes. Las personas que están, por favor, pasen adelante. Sí, antes de comenzar, ¿estamos listos? Entonces, ¿lo que vamos a hacer? ¿Quieres? ¿Perdón? ¡Gonzalo! Ahí está la prenda la obra. ¡Gonzalo! Presente, la señora. Levantate, ¡vamos! Y bueno, también. A ver que pasen cosas extraordinarias que son, sean para bien o para mal, la gente, los incidentes les llaman carronadas, pero es de buenas. Y en ese carronada no encontramos, es difícil. Y si yo pregunto a la inseguridad, entonces me... Tenías miedo. Por suerte, teníamos una persona que habla muy bien el inglés, porque yo digo, no es inglés, ¿no? Es como es que era el problema de... ¿Qué mala inglés, no? Galería va a tenerlo con nosotros, por favor. Gonzalo Carrión, ¿verdad? Ayer tuvimos la dicha tarde en una audiencia, creo que poniendo granito de arena por la libertad, por la justicia y el liderazgo. Entonces, qué bien que están. Este momentito es especial. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Aida Carrión, víctima del estado de Nicaragua por el femicidio de mi hermana que sigue en la impunidad y seguimos acá como familia reclamando justicia en la CIDH. Ya gracias a Dios tuvimos una reunión y el caso va en proceso para la etapa ya final para pasar a la corte interamericana. Le agrazamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Wendy Flores, defensor de derechos humanos antes del Centro de Nicaragua de los Derechos Humanos y ahora del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más exiliada en su seco y ahora del colectivo de la CIDH. Muchas gracias. Aquí está alguien también del sector privado que ha estado muy en la lucha, Sergio Maltreso. Señoras y señores, disculpen. Yo sé que vamos a poner un orden a todo esto. Todavía faltan personas que yo sé que quieren darnos su nombre y lo vamos a hacer con mucho gusto. Pero vamos a tener que parar su nuestro límite porque estamos aquí para darle la oportunidad a todos ustedes, a cada uno de ustedes para que hagan sus preguntas y que sean contestadas al mejor modo posible. No tenemos la solución a todo, como ustedes saben, pero estos líderes que están aquí con nosotros están listos para contestar sus preguntas, las ansiedades que todos tenemos. Acuérdense, yo también soy nicaragüense, nacida en Malajo. Entonces, Juan, ¿me puede guiar? ¿A quién es la persona que está? Aquí está. ¡Leví! 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 ¡Que se levante! ¡Que se levante! ¡Descanse ya, por favor! ¡No es Levy! ¡Que se levante! ¡Levantate, Levy! ¡No tiene pena! Entonces, vamos a poner el tránsito y así vamos a hacer. Comenzamos. Un momentito. Vamos a hacer, vamos a ir, tres preguntas, tres. Ya las voy a anotar, por si acaso, pues, para repetirlas, pero no creo que va a haber necesidad. Entonces, vamos a hacer las preguntas a ellos y vamos a ver entonces cuál de ellos va a contestar esas preguntas. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Les pido, por favor, que nos interrumpan. Somos apasionados los nicaragüenses. Y cuando la cosa, esa sedina se sabe deshilando, me dice el otro día, perdemos el control de las cosas. Yo sé que uno quiere brincar, interrumpir y hacer, pero les ruego que eso no va a pasar aquí porque necesitamos tener ese orden. Y lo voy a forzar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Por favor. Gracias. robando las preguntas. ¿Perdón? Las preguntas. Sí, robando. Entonces, la primera pregunta, por favor. Identifíquense, por favor. Cristian Fajardo, Masaya, Nicaragua. Solo, tal vez como comentario, tal vez no es una pregunta. Se han estado hablando de las reformas electorales y si se llegan a dar, si se nos permite hacer las reformas, yo creo que hay que poner también un énfasis importante en la elección uninominal de diputados, ya no más planchas. Eso se presta al dedazo, a la corrupción y a todo eso. Así que yo creo que de las cosas importantes, de los temas importantes de la reforma, eso, elección uninominal de los diputados. ¿Terminé? Next. La segunda, por favor, a Colón. No, yo neta. Debemos estar listos, dijo ella, para sustituir a Daniel. Mi pregunta es, ¿qué gobierno es el que está electo ahorita? Soy de la opinión que debe ser una junta, no un presidente, el que vaya a sustituir a Daniel, porque el trabajo que hay que hacer es un trabajo inmenso y también debemos evitar los sesgos a través de una junta. Yo no tengo exactamente una pregunta, pero quiero aprovechar para presentarme, porque creo que es necesario. Mi nombre es Héctor Mayrena y vengo desde Berlín, soy parte de la delegación colegial de la Azul Blanco en Europa. nosotros saludamos estos esfuerzos unitarios para avanzar firmemente en la coalición. Y queremos decirles al resto de la comunidad nicaragüense en otras partes del mundo, tratamos de evitar lo de diáspora porque creemos que no corresponde, pero en fin, a las comunidades nicaragüenses en el exterior y en el exilio, que la unidad es entre diferentes y que al reconocernos diferentes es el primer paso para forjar la unidad. Medardo dijo esto no es de un partido, no es de un movimiento de todos los nicaragüenses. Y ese fue el primer paso que nosotros vimos en la mayoría de los grupos en Europa es reconocernos distintos para aceptar que teníamos que unirnos. Y me parece que ese es el gran paso que ha dado la alianza y la Azul y Blanco. Segundo, y con esto voy a la pregunta, Rosalía, la comunidad internacional no es América, no es la OEA, es también Europa. Y ustedes saben muy bien que la Unión Europea está desempeñando un papel creciente en el escenario internacional de Carán y Caragua. Y nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo desde los distintos países europeos y con los compañeros que tenemos en Bruselas para desarrollar esta labor. Por eso mismo yo quiero preguntarle aquí públicamente a la alianza cívica y al Azul y Blanco cuando van a ir con una delegación de este nivel a Bruselas. Hemos venido insistiendo desde hace meses y no hemos tenido respuesta. De tal manera que hoy se los hago aquí fraternal y públicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y mucho gusto de conocerlos. Bueno, las tres preguntas han sido hechas y la primera pregunta va a ser la respuesta va a ser de esta. ¿Aló? La primera pregunta y muchas gracias. La primera pregunta va a ser la. Sí. La alianza cívica trabajó del año pasado después de la última escenaria que fue el 16 de junio en el tema electoral y era una de las propuestas las diputaciones unilominales porque a todo el mundo le gusta las diputaciones unilominales. Resultó que para que podamos tener elecciones unilominales así en abstracto en concreto les voy a decir otra cosa más grave todavía para que podamos tener elecciones unilominales necesitamos dos años para poder cambiar la cartografía electoral porque la cartografía electoral que está construida hoy es una cartografía dirigida a ganar el Frente Sanerista aún en condiciones no fraudulentas porque hizo la no le voy a explicar aquí porque es muy complicadito pero pero es muy sencilla pero es muy sencillo hay el Frente en León que es el caso que mejor conozco es de círculos las circunstricciones y en círculos los círculos del centro el Frente Sanerista lo pierde completamente y lo gana a los alrededores entonces el Frente en lugar de hacer la circunstricción en círculos la hizo en línea paralela para ganarla y entonces solamente y con fraude esa cartografía se sumamente duplica y luego en el caso concreto hicimos en el caso concreto hay un trabajo que realizó el doctor Peraza realmente se convierte más que un gobierno bipartidario casi se convierte en un gobierno unipartidario porque el que gana casi para casi para ganador y es bien complicado hay trabajo hecho pero me parece que es importante que tomemos nota quienes estamos aquí tanto de la media nacional como de la alianza de que ese debe ser un foro que tenemos que hacer para discutir a profundidad el asunto pero ya le adelanto que para cambiar la cartografía electoral le estamos añade la segunda pregunta podría ir a Violeta si don Apolonio mire nosotros nosotros lo que estamos visualizando es un gobierno de transición porque va a ser una transición de una dictadura a una democracia no vamos a poder hacer todos los cambios que se requieren en ese primer periodo allá a la entrada ustedes tienen una propuesta de 20 puntos para la nueva Nicaragua que es nada más un borrador todavía que lo estamos empezando a consultar en los territorios y en todos los sectores y que también vamos a hacer sesiones con ustedes para discutirlo pero desde la perspectiva de que tenemos que prepararnos lo más pronto posible cambiar el sistema digamos político en este momento totalmente es una meta demasiado ambiciosa nosotros lo que sí estamos convencidos es que tiene que ser un gobierno de unidad nacional con los mejores hombres y mujeres de Nicaragua en todas las candidaturas que van a ser alrededor de 5 mil a nivel de las alcaldías la concejalía los diputados nacionales diputados departamentales y la y bueno y la fórmula presidencial pero queremos por eso y una de las propuestas es que tengamos un sistema de consulta de primaria para que la gente tenga la la decisión final de quienes son las personas que quieren que pues que que se candidateen para dirigir el destino de ese próximo periodo pero no no un gobierno pues una junta de gobierno no no eso ya implicaría hacer reformas constitucionales que no podemos hacerlas ahorita porque hay otras prioridades ¿verdad? pero eso es por supuesto si Tomas Polonio su pregunta es sumamente importante pero creo que nos lleva a un tema más profundo que es el hecho de que en la transición democrática para la que nos estamos preparando y para que en la cual con la ayuda de ustedes estamos listos reconocemos que una sola persona no puede enfrentar esa tremenda carga y que un problema histórico en Nicaragua ha sido el hiper presidencialismo entonces como muy bien dice Violeta ir a una junta de gobierno implicaría una reforma constitucional pero hay cosas que se pueden hacer con la legislación vigente por ejemplo reconstituir el COMPES restablecer todos los mecanismos de autonomía municipal regresarle poderes a los municipios restablecer los gabinetes sectoriales los gabinetes ampliados restablecer también los mecanismos de supervisión parlamentaria es decir tratar de utilizar los mecanismos jurídicos de la administración pública vigente que fueron desmontados por Daniel Ortega y que existían con la ley 290 un trabajo que se hizo con don Enrique Bolaño y que trabajó muy de cerca también en esa parte y muchas de las personas acá es decir sin ser una junta de gobierno se puede escoger una figura presidencial con una presidencia con poderes sumamente limitados y que trabaje de forma colegiada eso queremos también reiterar muchas gracias Violeta muchas gracias tenemos la pregunta de don Héctor Mayrina que la señora de Castillo me ha venido contestarla y quiero advertirles que antes de continuar con las próximas tres preguntas vamos a darle oportunidad a las personas que están virtualmente esperando hacer sus preguntas vamos a hacer tres preguntas para ellas también y así vamos a llegar a un equilibrio espero que lo comprendan gracias por favor y rápidamente primero reconocer el gran trabajo que ha hecho Héctor Mayrina junto con los NICAS en el exterior en toda Europa con el Consejo Europeo Melvin Sotelo también yo creo que es muy importante y nos alegra mucho que hayan venido desde allá para estar con nosotros hacen un trabajo extraordinario en la Comisión de Relaciones Internacionales también con todo el equipo sobre la pregunta que nos hacía Héctor de que cuando vamos a hacer una misión como esta para ir a Europa primero decir de que eso depende más de los recursos que de la voluntad porque voluntad la tenemos como dijo Violeta haber venido todo este grupo que estamos aquí junto con Erick y con todo hemos hecho como decimos en el buen nicaragüense de tripas corazón ¿verdad? buscando como compartimos las camas o sea porque hay veces la gente se imagina ¿no? que venimos con grandes recursos esto lo otro pero a un hotel de lujo y todo lo demás en realidad no tienen idea pues que a veces hasta con ropa prestada y todo para los que tuvimos que salir con una mochila corriendo en medio de la desesperación y la persecución sí creo de que podemos hacer esfuerzos estos conjuntos para gestionar los recursos porque claro nosotros hubiéramos querido que estuvieran aquí los 12 miembros del consejo político imagino que todos los miembros de la de la alianza cívica primero hay una división del trabajo pero ir a Europa con esto quiero terminar es vital yo en este momento no sé por qué yo sé que hay que ser esperanzadores pero casi no quisiera estar hablando de elecciones en qué sentido con este trabajo de tres días que hemos hecho aquí nos damos cuenta que para sacar la dictadura para poder llegar a elecciones hay un derecho que necesitamos correr juntos y juntas y nos toca a los exiliados a los nicas en el exterior a otros les gusta que les digan diáspora verdad o sea a todo el que sea nicaragüense y los que no son y son solidarios con nosotros tenemos que pasar a una ofensiva internacional organizada articulada para convencer para que tengamos los 24 votos y que consigamos las sanciones no solo de Estados Unidos sino también las sanciones que la Unión Europea ya aprobó el marco jurídico esa es la tarea más urgente que tenemos ahorita muchas gracias muy amable ahora vamos a a darle espacio a las personas que están fuera de esta sala ¿estamos listos? sí tenemos una por favor guardo tenemos una pregunta de Alfonso Hernández de dice ¿cuándo los nicaragüenses en el exterior tendrán representación en la ACUNAB y la nueva coalición recién formada? esta pregunta es recurrente y ya es tiempo que nos responda los nicaragüenses en Costa Rica Estados Unidos y Europa deben tener representación gracias Alfonso ¿quién le quiere contestarte? adelante bueno primero que todo es mencionar que nosotros estamos muy conscientes del gran trabajo que hacen las personas exiliadas están fuera de Nicaragua y no es por gusto sino por todo el esfuerzo que hicieron dentro del país y se vieron obligados a salir por motivos diferentes pero al final todos han sido válidos creo que es importante que se logren articular y organizar desde los países en los cuales están exiliados y cuando sientan que están lo suficientemente organizados puedan decir bueno acá estamos nosotros y creo que al final pues tienen derecho a tener una representación bueno al menos esto lo hablo pues por la unidad y ellos pues no no se lo puede excluir porque son personas que han hecho un esfuerzo increíble y es parte que se es importante que sean parte de esto es fundamental su participación porque este espacio no es solamente para las personas que estamos en Nicaragua todavía sino que también deben de ser partícipes partícipes personas como ustedes que por desgracia no pueden estar en el país pero deben de ser parte de la toma de decisiones porque es fundamental para todos nosotros como nicaragüenses muchas gracias una cosa solo para añadirle lo que dijo Cate es que en la unidad nacional el Consejo Político está conformado por representaciones sectoriales esto quiere decir que por lo menos en el sector en el cual yo estoy el sector de víctimas está la oportunidad de que las organizaciones de víctimas incluyendo las organizaciones de exiliados tengan una representación en el Consejo Político es importante mencionar esto porque a veces es lo que obstaculiza la representación de las víctimas en estas organizaciones o estos espacios es precisamente que no conocen los mecanismos para llegar es importante que se sepa que la unidad nacional siempre ha estado abierta a la integración de las diferentes organizaciones tanto de víctimas como de sociedad civil y que las puertas estén abiertas simplemente pues se tienen que inscribir y ya muchas gracias muchas gracias solamente un comentario además en adición a los esfuerzos que hay tanto de la alianza porque tenemos miembros también en el exilio y de la unidad nacional azul y blanco yo quiero que sepan y que estén convencidos de que además de la inclusión y la representatividad la voluntad de representar los intereses de la diáspora están muy profundos en cada una de nuestras organizaciones y no solamente estas dos organizaciones sino también el trabajo que hace Tania de apoyo a los exiliados el trabajo que hace la literatura de South Nation es decir aquí esto es un trabajo donde debemos de entrar todos juntos todos juntos en la defensa de los intereses de los exiliados no solamente un tema de representatividad sino estar luchando hemos tocado el tema del voto en el exterior como parte de las reformas electorales y como decía en mi introducción no ha habido reunión que hemos tenido fuera de Nicaragua donde tocamos el tema de los exiliados porque tenemos que hacerlo tenemos que velar por esos intereses y a la pregunta de Apolonia y creo que la respuesta de Felipe fue muy buena pero yo le añado de que nosotros visualizamos una independencia de poderes muy fuerte donde precisamente la Asamblea Nacional donde esté una buena cantidad de personas que participaron en este movimiento sirva de balance de poder y evitar el cego que usted menciona que esa Asamblea Nacional deje de ser una chanchera deje de ser una aprobadora de decretos y que le rinda le haga rendir cuenta no solamente al Presidente de la República sino también al Poder Legislativo al Poder Judicial y al Poder Electoral esa es la visualización que nosotros tenemos de la independencia y balance de poderes que debe haber y nosotros vivimos ustedes en un país donde esa independencia de poderes se ve y se siente muchas gracias Juan Sebastián nosotras tenemos dos una más y después rápidamente puedo gracias Gretel Sarria de Nicaragua Libre en Los Ángeles pregunta ¿cómo podemos apoyar la organización de cara a las elecciones? como diáspora ¿cómo podemos apoyar la organización de cara a las elecciones? gracias ¿quién la pregunta? sí me parece muy importante primero que todos los procesos que estamos llevando en la unidad en la alianza en esta gran coalición que está en construcción al igual que los discutimos los consultamos y todo dentro de Nicaragua lo tenemos que hacer con los nicaragüenses y las nicaragüenses en el exterior primera cosa que quiero decir que para apoyar el proceso electoral es muy importante lo primero que tenemos que hacer es traer el documento de propuesta de reforma electoral para discutirlo en cada uno de los lugares donde están los nicas en el exterior en segundo lugar hacer lo mismo con los 20 puntos que tenemos de propuesta de los puntos que nos unen para una nueva Nicaragua y un tercer aspecto es que ya pudiéramos ustedes poder ir haciendo censos aquí en el exterior de donde están los nicaragüenses levantar una especie de verdad de un sistema de información que cuando podamos hacer un sistema electrónico de la votación y todo eso también el otro aspecto es la recaudación de fondo con algún sistema de transparencia y todo para apoyar y poder hacer pues todos esos procesos de acompañamiento al proceso electoral gracias una pregunta más de Osvaldo tenemos una más bueno la otra pregunta de Adolfo es creo que se repite ¿cómo los cuantos los nicas en el exterior podremos votar? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? tengo tres personas esperando pero tenemos con nosotros a una persona que se tiene que identificar por favor me la devuelvo a vos para ti bueno yo soy Lucía Pinedo Guau y tengo dos preguntas para la alianza cívica y también para la unidad azul y blanco cuando definitivamente se va a ver un solo nombre o sea porque porque en algunas personas dicen ¿por qué los nombres? alianza y unidad azul y blanco cuando se va a ver un solo nombre como parte de la unidad eso hay que poner fecha entonces esa sería pues una de mis preguntas y después que se haga eso entiendo que ya andan en un proceso de reorganización ha sido difícil porque cada reunión que vas al municipio yo entiendo que siempre hay asedio pero en medio de ese asedio pues hay que reconocer que han andado haciendo ese esfuerzo ¿cómo va ese proceso de reorganización municipal territorial ya se puede decir que ya hay estructura ya la alianza la unidad como tal se le puede ver ya músculo o es muy prematuro eso sería o se le va a ver músculo cuando ya se vea con una sola coalición muchas gracias gracias tenemos tres preguntas más Robin, Rodolfo y Berman vamos a tomar en total cinco a la vez y vamos a cambiar de tres a cinco para dar la oportunidad ¿están listos a contestarla? Roy, por favor buenas tardes muchas gracias por estar aquí Roy Molina con ADN mi pregunta es para el que la pueda contestar esto ha sonado mucho aquí en la diáspora aquí en Estados Unidos va a haber en su reforma va a haber un recorte del número de diputados que hay en Nicaragua porque somos una población de 6.5 millones de personas y pienso que el número es extremamente exagerado y van a tener ellos vigencia se dice para ser reeleccionados van a ser solo de dedo pero el número de diputados lo encontramos sumamente enorme para un país tan pequeño esa es la pregunta muchas gracias Roy ahora pasamos a Rodolfo buenas noches Nicaragua porque todos somos Nicaragua yo soy Rodolfo Barra médico padre y esposo exiliado porque mi familia cuenta y ustedes también son mi familia mi pregunta es no al largo plazo de elecciones sino al corto plazo de que qué vamos a hacer para parar la muerte del campesinado en este momento ese es la alarma y la alerta roja que veo y el sufrimiento así que y lo otro es me disculpan ya que están las organizaciones municipales y departamentales de la alianza hay que pedirles que eliminemos fricciones eso es lo principal aquí nos estamos uniendo y estamos luchando duro diario estamos cansados pero en los municipios internos tenemos fricciones no enemistades fricciones eso tenemos que hacerlo muchas gracias muchas gracias Berman buenas tardes mi nombre es Berman Augusto soy el presidente de NARA una pregunta fuera del tema electoral eso es lo que estoy diciendo actualmente nosotros tenemos muchos nicaragüenses que están detenidos y también muchos nicaragüenses que nos han deportado y son muchachos que están muchos en el monte ahora escondidos y que no tenemos recursos para ayudarles desde acá nosotros a veces creo que ustedes han hablado ante las autoridades norteamericanas visitar las autoridades norteamericanas aquí y ustedes han hecho las preguntas que van a hacer con todos estos nicaragüenses que son de parte de las autoridades norteamericanas esa es la propuesta gracias brevemente alguna y otra pues la complementará primero ok cuando va a haber cuando va a haber un solo nombre pregunta la lucita lo que le podemos decir es que estamos trabajando intensa y aceleradamente porque no se trata ni siquiera de poner un solo nombre se trata de hacer un proceso de unidad a fondo consistente no es salir dando una conferencia eso es importante porque lo que estamos haciendo es mostrando que estamos en ese camino y vamos rápido pero tiene que ser a fondo un compromiso firme porque esa unidad esa gran coalición azul y blanco no solo va a servir para sacar ortea sino para reconstruir Nicaragua para convertir a la Nicaragua en el país que queremos y para eso los compromisos tienen que ser muy sólidos entonces no te puedo dar nombre Lucía pero yo creo que prontito te vas a dar cuenta porque la Lucía se da cuenta de todo primitias primitias a Luis Rodolfo mira Luis Rodolfo quisiéramos quisiéramos tener la forma de parar eso ya estamos de verdad y aquí Medardo y Nemesio y los campesinos pero la verdad que todo el país cada nicaragüense que matan en el campo en la ciudad es una herida en el alma de todos los nicaragüenses y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo en varias vías por fortalecernos por desgastarlo por mantener la movilización por organizarnos por conectarnos con todos ustedes por aunar esfuerzo todos los caminos tienen que el paso se tiene que acelerar pero no tenemos un estado policial o un estado criminal y lo más que podemos hacer en este momento es lo que estamos haciendo pidiéndole a la gente que se proteja lo mejor posible tratando de cuidarnos entre nosotros y denunciando lo más altamente que podemos todos los niveles de criminalidad a lo que está llegando este hombre y luego con el tema de los detenidos y los deportados si que cada vez que venimos a los Estados Unidos ese es un tema fijo ustedes saben también como nosotros lo difícil que es cambiar las leyes migratorias sobre todo en el contexto que estamos viviendo en los Estados Unidos no están siendo creídos tenemos casos de nicaragüenses que más pruebas no pueden haber con fotos de las casas quemadas la unidad nacional azul y blanco estoy segura que en la alianza igual estamos dando las cartas de respaldo a todos los que están solicitando y que pueden mostrar ¿verdad? obviamente que son casos de asilo político pero tenemos un problema serio ahí muy serio y yo les decía en el foro la forma de resolver esta situación es sacando al dictador no vamos me está callando no hasta ahí gracias solamente para la continuidad para que no haya malinterpretación a las personas que nos están viendo en las redes no que el señor embajador de esta página nos está recordando que mañana hay una cita al congreso y le estábamos mostrando que este documento que muy amablemente ha preparado Texas Nicaragüense Community que nos ha servido muchísimo lo hemos estado entregando a las distintas autoridades y naturalmente lo llevaremos al congreso también lo que aparece en la constitución en este momento no podemos hablar de un cambio de que si va a haber más o menos diputaciones porque ni siquiera hemos tenido una reforma electoral y eso de las reformas o sea para cambiar los diputados más o menos tenés que cambiar la constitución y para eso tenés que estar en el poder y ahora son las reformas para participar entonces el cambio de Nicaragua no es ahora y no es con el gobierno que viene serán los que siguen porque hasta entonces vas a tener la oportunidad un nuevo gobierno de trabajar nuevamente una constitución y recortarla entonces eso va a quedar en el camino eso va a quedar en un proceso de un nuevo gobierno no en este momento y con la pregunta que hacía mi amigo si nosotros fuéramos los malos ya habiéramos parado la matanza pero desgraciadamente los malos es el gobierno y es quien nos está matando a nosotros si queremos desaparecer es que nos hemos exiliado y la gente que está en Nicaragua todavía sufriéndola mi respeto para ello muchas gracias señora Carla bueno primero que todo yo le no le diga el hombre a Ortega porque es un intento de ser humano bueno Lucía preguntaba respecto al avance de los territorios pues estás en lo correcto cada vez que hemos ido a los departamentos hemos sufrido un asedio bastante fuerte diferentes miembros del consejo político y de la unidad nacional la presencia policial es increíble de paramilitares y turbas y pues bueno nosotros de alguna manera buscamos cómo resolver y mantener la calma pues pero a veces me preocupa muchísimo más la seguridad de la gente que queda ahí porque no todos están acostumbrados a esas situaciones bueno también decir que las visitas han sido conjuntas unidad nacional y alianza cívica hemos llevado un solo mensaje claro está cada quien nosotros comunidad nacional hemos explicado cómo vamos avanzando a nivel interno y externo y un poco sobre la coyuntura actual las visitas que hemos hecho han sido a organizaciones que están inscritas en la unidad y no ha sido como que la alianza llega por un lado a visitar a un grupo y la unidad sino una sola reunión con todas las organizaciones que están en el departamento al cual vayamos a ir y también nosotros llegamos en conjunto porque entendemos que el contexto no permite estar haciendo tantas reuniones por el nivel de riesgo y hemos tratado de venir unificándonos desde esos espacios desde el trabajo territorio esto hacen falta algunos departamentos nos detuvimos por motivos de seguridad en un punto pero las vamos a retomar lo más pronto posible me disculpan que me extendí muchas gracias quiero advertirles que tenemos solamente 20 minutos en esta sala y voy a terminar esta sesión en 20 minutos les pido a todos que sus preguntas sean breves y las respuestas igual por favor eso no quiere decir que no estamos dando la información y contestando la pregunta simplemente para recordarles que vamos a darle espacio a la gente que tiene las preguntas ¿verdad? entonces yo sé que hay gente que está esperando también lejos de acá pero tengo aquí tengo a Rudy Gustavo María Marta Gerardo y me falta una persona que no le hago mi propia escritura pero bueno comenzamos entonces con Rudy por favor buenas tardes de Molucucu ya mi nombre lo dijo doña Rosalía exiliado para los que no me conocen de los tantos ¿verdad? otro más apoyo al movimiento campesino y estamos en una red de exiliados de los dirigentes locales municipales de los que estuvimos en los tranques quisiera hacer una pregunta tengo muchas preguntas en materia electoral y en materia de migración pero tal vez mi amiga me ayuda como otro para darle un poco más de cobertura especialmente a Feli y a doña a doña Violeta que creo que tienen un poquito más sin ánimo de subestimar al resto de experiencia electoral y es que he visto las propuestas de las reformas electorales y como decía el chamorro que tal vez no son no está detallado pero yo veo la profundidad pero por ejemplo debería existir un procedimiento para la ley electoral que sabemos que es de materia constitucional porque aquellos que hemos estado en un centro de votación o en un centro de a ver si en un cómputo vemos que a la hora de interponer un recurso a la hora de interponer una queja hay muchos vacíos hay muchos vicios y entonces habría que hacer un procedimiento para la para la ley electoral y me gustaría pues que se tome nota y si lo están haciendo pues perfecto gracias Oswaldo Oswaldo la comunidad nicaragüense aquí en Washington una cosa que me preocupa mucho es la decepción la desconfianza profunda que hay en muchos nicaragüenses y se escucha lo escucho gente muy cercana familiares amigos y es una decepción y desconfianza hacia todos los liderazgos por supuesto hacia el régimen pero también hacia la oposición y la gente dice no es que todos son corruptos es que al final van a hacer lo mismo es que quítate tú para ponerme yo y eso nos lleva a la inactividad a la derrota entonces esto lo quiero contraponer con palabras que ustedes han dicho ahora palabras como Feli que nos ha dicho denos una oportunidad a esta coalición palabras como Medardo que nos ha dicho no podemos fallarle a nuestros hermanos que han entregado su vida entonces mi pregunta es ante esto que que están haciendo ustedes para que el poder para que el poder que ya tienen y el poder que van a seguir teniendo en la nueva Nicaragua no se les suba la cabeza básicamente ¿qué garantías se pueden dar ¿qué garantías podemos tener los nicaragüenses de que no se van a corromper sin querer sin querer la bloquee la página ya que termine la